Me acompañaste a dar mi primer paso. Y me emociono cada vez que me cocinas. El olor a ropa limpia. Me recuerda a ti. Me encanta mi colita. Son parte de mí. Gracias por estar conmigo siempre. Eres la mejor. Mamá, eres la mejor. En DUNSA queremos ayudarte a consentirla. Porque sabemos con seguridad lo que mamá significa. DUNSA, lo mejor para mamá. DUNSA, lo mejor para mamá.